Es que una mujer de verdad es quien tenga A, B, C y mira, todas esas reglas que me dicen de que una mujer de verdad es quien, voy a poder encontrar una mujer cisgénero que no cumple con esa regla, ¿no? Es que es tener cabello largo, bueno, muchas no, es que es tener forma, figura, no tampoco, es que es tener estos genitales, bueno, perdón, hay una cantidad ridícula de mujeres que se operan para quitarse su matriz, ya no son mujeres, ¿no? Y entonces siempre hablan de la genética, uno, nadie ve su genética, la neta, y dos, hay muchas mujeres que igual no cumplen con eso, ¿no? Tengo una amiga que trae genética X, X, Y, es mujer o es hombre. Siempre va a parecer que no cumpla con la regla y es que el deber ser es quien te limita de permitirte ser. Y en eso es que vivo con el sí y puesto mi frase sí y. Y sabes, es tú porque quieres transicionar, es porque sufres, porque te duele, porque la vida fue súper, no es porque me gusta ser mujer, ¿no? Y entonces me tiro encima esa responsabilidad de hablemos de las cosas bonitas que hay. Y ha sido espectacular porque atrae, atrae cosas bonitas. Es como, como que mi vida es, es, es estos símbolos, banderas y mostrar un poquito el, el cómo es. Porque siento que es donde se hace más trabajo. Si tal la gente gay dijera que es gay, tendríamos muchos de los problemas de discriminación. Sé cuando las cosas se pusieron muy difíciles. En Colombia se creó esta pequeña cultura de mostrar más bandera. Porque la gente pensaba, es un país tan bonito que hay que defender. Y entonces tú ves a todo el mundo usando brazaletes con la bandera colombiana. Yo tengo la bandera colombiana tatuada por eso. Porque nunca me quise quitar el brazalete. Y, y en eso siento yo que también hay que defender a México porque es un lugar muy bonito. ¿Me explico? No porque ya está jodido y ya, entonces ya no queda más. En la respuesta natural debería de ser un, vamos a agarrarnos de lo bonito y enfocarnos en eso para que exista más. Y entonces hay más buenos que malos. Lo mismo, en temas de la diversidad hay más cosas buenas que malas. Sí, una vez me sacaron de un lugar bueno, ok. Pero nueve mil veces me dejaron entrar. Mis padres son divorciados y se divorciaron cuando era muy chiquita. Entonces tengo como un bloqueo mental de mis niñeces en Colombia. Pero Colombia en particular para mí fue muy diferente a como lo vivo ahorita. Justo por eso como que, como que mi vida en Colombia fue muy única y rara. Como mi familia estaba en política en ese entonces. Entonces yo era una persona secuestrable. Y me tenían prohibido pasear y salir de la ciudad, de hecho. Para Colombia era bastante más violenta en ese entonces de lo que es ahorita. La leyenda sigue, ¿no? Gracias a los diez mil y un millones de series de narcos. Exacto. Pero Colombia en ese entonces era un lugar violento, ¿sabes? Había una época que era la época de las bombas, donde todos los centros comerciales mayores. Entonces, de por sí vivir en la ciudad era complejo y estuve pues muy encerrada. Desde lo cultural, cosa que ahorita me pesa un poquito porque conozco muy poquito Colombia. Conozco mucho mejor México que Colombia. Y yo salí también muy joven, salí a los 17, 18 años para irme a Estados Unidos. Entonces, me quedé con muchas deudas culturales colombianas. Realmente fui la, ni siquiera la primera mujer trans naturalizada, sino la primera que le cambian el documento. Y eso es muy diferente, ¿entiendes? Seguramente hay muchas mujeres trans naturalizadas, ¿no? Bajo su nuevo nombre. Igual lo cambiaron en su país. Exacto. Y se naturalizaron así. En mi caso es que me inmigraron dos veces. Eso es importante en que la ley de inmigración tiene más de 100 años, ¿no? Y que estamos en plena época de debate de las caravanas, el muro, ¿sabes? O sea, en este México que tiene 16 lupas encima acerca de qué está pasando con sus sistemas de inmigración y emigración. De repente llegan y dicen, ay, ¿qué creen? Nos estamos obviando una regla acerca de la generación de las cartas de naturalización para permitir que la gente trans pueda cambiar su nombre. Porque eso no se debería poder hacer. Cuando alguien se para enfrente de mí y me dice, tú no eres mujer, pues perdón, pero pues mi gobierno dice que sí. ¿No? Entonces, si vamos a poner en duda lo que dice mi gobierno en mi documento, tu nombre entero no puede ser lo que tú dices que es. Entonces, no, tu gobierno avala estas cosas. Mi gobierno avala estas cosas. Y yo creo que eso es lo que se siente bonito. Y hacer que la responsabilidad en sí. Como comunicadora yo me autoadjudico una pequeña responsabilidad de qué comunicar. Porque si bien se puede hablar de todo negativo, todas las historias trans están tapadas de tristeza y rechazo. Por otro lado, hay tanto más de que hablar del otro lado, ¿no? Es como si solo se hablara de México desde la violencia. Tengo varios logros raros, entonces estoy lista por BBC como una mujer BBC 100. O sea, las 100 mujeres más interesantes según la BBC, solo hay dos mujeres mexicanas y una colombiana, yo. Entonces, estar ahí valida mucho. También estoy lista por Forbes como top 100 mujeres más poderosas de México. Que me llena el corazón no por ser mujer trans en esa lista, sino por ser una mujer colombiana en una lista de 100 mujeres más poderosas de México. Eso también me lo traigo conmigo. Pero yo creo que en últimas mis gozos más bonitos han sido los escenarios que me han dado. Yo estudié en el exterior como colombiana, viví en Estados Unidos, viví en Australia, entonces iba a pasar por México para volver a mi país, a Colombia. Y el proceso me quedé acá una semana para estar con mi padre y no me he ido. Te he ido mucho. Sí, la verdad es que hay mucho por hacer, el ridículo. México, desde la industria, es espectacular. Eso está prohibido pensar en pequeño, ¿sabes? Es como que vamos a construir un puente, el puente más grande de Latinoamérica. Vamos a hacer una empresa de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica. Me gozo mucho de la diversidad implícita de México. Es como conoces a alguien que viene, vive, no sé, en el mocillo y no tiene nada que ver con la gente, ¿sabes? De Yucatán, no sé. Es tan variado que solito México ya sabe vivir en la diversidad, ¿no? Y también por eso no se ven como tan divertidas expresiones de lo LGBT en tantos lugares, ¿no? En la Ciudad de México en particular, este, es un oasis, pero qué bueno que existe, ¿sabes? Es como que, sí, evidentemente hay mucho que hacer y hay aún más gente que, este, que puedas como decir. Eh, bueno, o sea, es que no quiero negar que pasan cosas rudas, ¿no? Eh, o sea, hay marchas en contra de mi existencia, ¿sabes? Eh, y entonces en eso, la Ciudad de México, la verdad es que como mujer trans, para mí es espectacular. Porque tienes, eh, acá hay matrimonio y adopción, tienes, este, resignación sexogenérica en documentos. Eh, de hecho, ahora también a nivel federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores me hizo mi cambio de documento. Eh, no, y fue un, fue un proceso muy público, fue muy bonito. Lo, lo bonito, de hecho, no fue el hecho que me hubieran hecho el cambio de mi documento, que es un documento de inmigración, sino que lo celebraron. Entonces, ahí tienes al señor Videgaray poniendo en Twitter de que, qué bonito que es una persona, ¿sabes? Entonces, eso, eso es para mí la noticia, ¿no? No, 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 el hecho de que se hicieran el trámite, sino que luego salieron y decían, miren, ¿no? Sí, yo creo, acerca de la libertad, yo creo que yo no podría ser Dios o no gozar de tanta libertad de, de ser quien soy y lo que hago. Es irónico pensar que mucha gente no cierra estos espacios. Porque resulta que hay gente, hay gente que se jura libre porque lleva su jaula a todos lados de paseo, ¿no? Y ir por donde te lleve tu corazón es un problema, ¿no? Entonces, quien no lo hizo, se siente mal que alguien sí lo haga. Y es raro. Pero sí, evidentemente, la mitad de mi facilidad en vida es traer el sí y puesto, el jalo. Y eso es una seña de libertad porque implica que yo podría no decirle jalo a las cosas. Ah, este, yo al sol de hoy todavía no supero el mole porque además, primero que todo, no hay dos moles diferentes. Tengo un tema raro, tengo a nozmia, entonces tengo muy poca capacidad de, este, distinguir comidas en general. Porque no tengo muy mal sentido el olfato, que es una lástima porque México es, desde lo cultural, culinario. Me gozo mucho de los escenarios en particular y hasta el sol de hoy mi escenario más imponente y más bonito de estar ha sido el templétero en Zocalón. Entonces, diría yo que sería esa marcha, la marcha LGBT vista desde el punto de vista de la presentación en el escenario.